Ayer, el señor presidente de la República, el muy honorable, digno, destacable presidente de los colombianos, el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, le solicitó carta de renuncia a la señora ministra de Vivienda, Catalina Velasco. ¿Por qué hay preocupación en Casanare? Porque esta señora que vemos ahí en pantalla, ella había hecho unos compromisos con la ciudad de Yopal particularmente, desde el año anterior, en el sentido de apoyar, de respaldar y de entregar subsidios para el desarrollo de la ciudad de la Alameda Marta Mujica, para el desarrollo del programa de acueducto de la capital departamental. Pero lamentablemente ayer el presidente, en esos berrinches que le dio, dijo que no, que había ministros que no le estaban funcionando, entonces que se iba Catalina Velasco también, porque necesitaba ministros comprometidos con el cambio. Yo me pregunto, ¿será que Juan Fernando Cristo está comprometido con el cambio o está comprometido con su trayectoria politiquera? Bueno, en fin, entonces que él quería ministros comprometidos con el cambio, porque al parecer los que tenía después de dos años se dio cuenta que no le habían dado los resultados pertinentes. Bien, el presidente le dijo hasta pronto a la ministra Catarina Velasco, lo que no se sabe es qué va a pasar con los proyectos que estaban en marcha aquí en Casanare, que tenían la bendición de la ministra, una ministra que se vio en las veces y en las oportunidades que vinimos, la última vez que vino con el representante Hugo Archila, que estuvo el gobernador acompañándole y todos ellos, pues se vio muy comprometida con el desarrollo de situaciones habitacionales para Casanare. Pero ayer el presidente le dijo que no, que ya no iba más. Pues bien, no solamente es la salida de la ministra, sino la llegada de otros ministros, ministro de Justicia, llega el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de quienes estábamos haciendo referencia y pues eso tiene en inquietud a mucha gente. A ver, ¿qué dice Oscar usted, qué se anuncia, qué se fija posición frente a esta situación que se está dando con la renovación en la línea de mando en el gabinete del presidente Petro? Bueno, en la casa de Nariño el presidente Petro le tomó el juramento de posesión a los nuevos cuatro ministros que nombró desde hace un par de días. Juraron como ministros el del Interior, Juan Fernando Cristo, la ministra de Justicia, Anela María Buitraigo, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino y la ministra de Transporte, María Costanza García. También tomó posesión César Palomino, director de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Sobre estos cuatro ministros, pues hemos venido insistiendo, igual que otras voces críticas en el país y medios de comunicación, de que Petro sigue atornillando con su gabinete, pues lo que serán estos dos siguientes años, si es que le aguantan los dos años a este grupo de ministros de su mandato. Por ejemplo, Ángela María Buitraigo, totalmente afín al M-19, esta mujer, totalmente defensora del M-19. Le recordamos de nuevo a nuestros televidentes y a nuestros oyentes que están en DF que esta mujer, Ángela María Buitraigo, que estuvo peleando la fiscalía donde ganó Luz Adriana Camargo, ella, en la década del 80, comenzando los 90, tuvo a su cargo los procesos por la toma violenta, criminal y terrorista del M-19, pero los tuvo a su cargo para favorecer al M-19. Árias Cabrales, el general, fue encarcelado y está encarcelado, tiene más de ochenta y tantos años, no sé cuántos tiene este señor en la cárcel, encarcelado, el general Árias Cabrales, un hombre que lo que hizo fue defender el país, en cambio Petro y los demás, otros, todos estos otros, nunca fueron encarcelados, al contrario, fueron amnistiados, al contrario, pasaron de agache ese crimen horrendo que se cometió en Colombia donde murieron más de 110 personas, 11 magistrados y demás. Este es el caso de Ángela María Buitraigo. Juan Fernando Cristo, a ver, Juan Fernando Cristo, hágame el favor, samperista, santista, ni se sabe qué es este saltimbanqui de la política cucuteño, no se sabe este sujeto, al fin, qué es, lo que sí se sabe es que le encanta el poder y le encanta el billete a Cristo, y ahí llegó para montar una película mentirosa de que sí, constituyente, pero no se preocupen, vamos a ser una constituyente como lo dice la constitución colombiana, aquí Petro no se va a pasar por encima nada, cuando hace un mes y medio, dos meses, sacaba la mano y decía, Petro está engañando al país, Petro quiere montar una constituyente, no es conveniente, no sirve para nada la constituyente, eso es un peligro, pero ahora, como tiene el Ministerio del Interior, el señor Juan Fernando Cristo dice que la constituyente es válida y que hay que hacerla, que no se preocupen, que se hará como dice la constitución colombiana, mentira, es mentira, usted está al servicio de Petro, punto, señor. Sigamos, esta señora, Marta Carvajalino, sobrina de Andrés París, y ¿quién fue Andrés París? Terrorista de las FARC, así de sencillo. Y esta mujer, ahora es la nueva ministra de Agricultura, ella va a sacar adelante un tema que has corrido de boca en boca, como un vientecillo ahí escondidas en la gente, y es la expropiación de tierras, y dice que con el cuentico ese de que la tierra para el que la trabaje, pamplinas, la tierra es de los que son, es decir, si a mí mis papás me heredaron 100, 200, 500, 1.000 hectáreas de tierra, pues son mías, si mi padre las adquirió honestamente, son mías. Claro, habrá mucha tierra que no está produciendo, está llena de maleza y pastizales, pero eso no es razón para que el gobierno me la venga a expropiar y me la venga a robar como se le antoje, con el cuentico de que es para el pueblo. No. Petro está aquí, con este gabinete, fortaleciendo, digamos, las bases de lo que será su gobierno en los próximos dos años, y falta, ahora sí le digo, Petro, estamos esperando que saque a los ineptos ministros de salud y ministro de defensa, Iván Velásquez y el de salud Guillermo Jaramillo, dos ministros que realmente dan vergüenza, dan mucha bronca, y una decepción total que tengamos de ministro a este par de ancianos, ministros inservibles, tramposos, mentirosos, que acuden a toda suerte de engaños para seguir mintiéndole al país y para seguir lamiéndole el trasero al presidente. Petro, cambie estos dos ministros, o sabe qué, Petro, mejor no los cambie, porque si usted de pronto cambia al ministro de defensa y mete ahí a un Roy Barreras, pues mejor deje al que está, al inepto Velásquez. Sí, Velásquez. Mejor eso. El caso es que Petro lleva más de 60 ministros en menos de dos años. Eso, repito con insistencia, habla claramente de la ineptitud de este presidente al que le quedó grande el país, Gustavo Petro.